Estamos de regreso a las 3, vámonos con Itzel Cruz, ella nos tiene un reporte desde la avenida Eje Central, en donde hay manifestantes. Itzel, adelante, muy buenas tardes. Gracias Ana, nuevamente te saludo, fue mucho gusto para informarte que por 5 minutos fue reabierta la circulación en Eje Central, avenida Juárez, bien madero. Sin embargo, los comerciantes de la zona centro que desde antes de la UNA realizan estos cierres, los volvieron a bloquear porque señalan que el gobierno central no les da una solución. En las imágenes del frente, podemos ver a varias personas con discapacidad, que están acompañadas por algunos familiares. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos, Ana? Las motocicletas, los motociclistas que están circulando, por ejemplo, tienen que pagar una cooperación voluntaria para que estos comerciantes les des empacar. Lo que estamos viendo justo en pantalla en estos momentos, la concentración de esos motociclistas que se acerquen a los manifestantes con el objetivo de seguir su camino por Eje Central. Sin embargo, los inconformes les dicen que no pueden ingresar a menos de que les den una cooperación voluntaria. La alternativa vial para nuestros amigos que estén circulando es Isabel La Católica y Paseo de la Reforma. Seguiremos pendientes de este bloqueo que se lleva a cabo en Eje Central, Madero y Avenida Juárez. Bueno, pues ahí está esta manifestación, Itzel. Muchísimas gracias por tu reporte. Seguimos pendientes. Sí, seguimos pendientes. Gracias, Itzel. Gracias, Itzel. Gracias por ver el video